Me recuerda muchos todavía, mis amigos, la mirada y la burla de un profesor, porque cuando yo estaba estudiando matemáticas, estaba en un curso de física, yo me salí muy bien, después él me miró y él me dijo que ni siquiera sabía lo que había, cómo había sacado la materia, cómo había pasado la materia. Y eso, mis amigos me miraron, los compañeros míos me miraron acá y trataron de, por respeto, a lo mejor no sé reírse, pero la risa del profesor no se me olvida. Eso marca mucho, ¿no? Marca mucho, digamos, también la inhibición, la, digamos, me hizo más también emprender más, digamos, estudiar más la matemática. Me gradué y ahora soy docente matemático.